Oh, alma mía, amo a ti, oh, 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 oh Él te creó por la sangre de Jesús y ha rescatado Él tiene su amor Debes amarme, oh, alma mía, eres de solta de tu alrededor Por eso entrégate, tu limba reserva Porque el simple ser, hermano, por ti de Dios Jamás olvide tu alma mía Y hacia la vida de tu alrededor Que por tu muerte te dio la vida Y eternamente la salvación Porque si te habla mía, Dios André Con tu nombre Él es quien perdona todas mis felicidades El que sana toda su presencia, el que rechaza del odio en su vida, el que corona de favores que me perigodian, el que sacia de miel en su boca, de todo que te duele, excepto de la alma, ama a quien tanto, hazte amar, piensa que nunca, te olvidarás, busca que el tiempo de la vida, y siempre hacía encontrarte, brinda de honra, brinda de honra, que te lavas, oh alma ¡Gracias por ver el video!